Esta Navidad, dentro de todas las medidas de precaución que tenemos que tomar, está diseñada para ti, para que la disfrutes, para que la disfrutes con tus hijos e hijas principalmente, o tus nietos y nietas. Y es que Olenchero, Marido Mengui y Los Reyes vienen a Herándia, el 23 y el 24 Olenchero, Marido Mengui y obviamente el día 5 Los Reyes. Entonces, visítalos en tu barrio porque ellos están esperándote ahí. Luego, hemos preparado un montón de espectáculos, todos a las 6 de la tarde, tanto en Herándio Goicoa, en Astrabudúa y en Alzaba. Tienes teatros, payasos, incluso un mago. Disfrútalos. El espacio está al aforo, es de 75 personas, de manera que cuantos menos adultos se acerquen con los niños, más espacio habrá para que niños y niñas puedan disfrutar de los espectáculos. Tenemos las colonias, colonias Gabón-Beresia, para niños y niñas de 5 a 10 años. Se ha ampliado el plazo hasta este domingo, podéis apuntaros todavía. Y la previsión es de esta manera. En Astrabudúa se realizarán las actividades deportivas y en Alzaga se realizarán las actividades socioculturales. Y no paramos porque algo que nos encanta es la música. Tenemos programadas también actividades musicales, los conciertos de la Escuela de Música y los conciertos de la Banda de Música. Los conciertos de la Escuela de Música han sido estos días, ayer y hoy, y todavía queda el último, el del martes 22, y la banda tocará el día 20 en Alzaga, a la 1 del mediodía, y en Astrabudúa el día 27. De manera que os esperamos para que disfrutéis de estas Navidades con todas las medidas de precaución necesarias. Y quiero transmitir un profundo agradecimiento a todas las personas que con su colaboración, Herandiotarras y Asociaciones, han hecho posible que la Navidad sea todavía un momento para celebrar. Esquerra y Kasko, Eta Urte Barrio.